El presidente Sebastián Piñera anunció este lunes que cinco patologías se sumaron desde hoy al sistema AUGE, logrando así su cobertura tanto en el sistema público como privado. Se trata de cuatro tipos de cáncer, el de pulmón, el de tiroides, el renal y el mieloma múltiple, además del Alzheimer, que significarán 39 mil millones de pesos adicionales para las patologías cubiertas por el AUGE. ¿Qué fue lo que dijo el mandatario? Señaló que esto nos va a permitir beneficiar a cerca de 21 mil chilenos y chilenas adicionales a los que ya están cubiertos por las garantías. De esta forma estamos aumentando el número de enfermedades con garantía AUGE, explicó el mandatario. En tanto, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, adelantó un incremento de la prima GES, la que llegará a 3% en el sector público una vez que entre en vigencia el decreto de incorporación de estas nuevas patologías. Este anuncio del gobierno se dio en medio de la tramitación en el Congreso de la Ley Nacional del Cáncer, que se encuentra en su primer trámite legislativo en el Senado.